Pues, el alma bella, el estilo incomparable de alma bella No me sale, ¿no? No hago, mejor no hago Chicas, ¿cómo están? Contentísimas, muchísimas gracias Joanita por la invitación a tu programa Estamos contentas porque hoy, hoy, hoy nos hemos levantado tempranito solo para estar contigo Gracias Y venir a este lindo programa Gracias, y con todos estos zapasos que han venido hoy día Todos estos zapasos, también, se lo digo con Choquita Porque siempre los hombres se ven así, ¿no? Porque son una... Porque así son Porque así son Escúchame Te traemos nuestra última producción, que es la quinta producción Donde hay temas como Atrévete, que van a escuchar hoy día Te lo regalamos, esperamos que lo escuches Tiene disco, ¿no? Tiene disco, ¿no? Por supuesto Así que esperamos que lo escuches Y también contarte que vamos a estar el 14 y 15 para la Semana Turística de Marcona Así es ¿Dónde más, chicas? El día 21 estamos en la discoteca Anista El 28 estamos en Tu Tierra, ¿dónde? Así es, en Chimbote, en el campo ferial Así que los esperamos, chicas Y el día primero estamos en Santa y Trujillo Así que, chicos, espérenos que ya estamos por allá Tienen que ir para que se ganen con esos porteros de arrucelas Por favor, preséntense La Britney Spears peruana Ponchale la cara Porque es igual Pero eres igualita Eres igualita Un poquito, así me han dicho No, no creo, en verdad Creo que ella se parece a mí Alza, tranquila Es tu nombre, mamacita rica Bien despachada, desgraciada Yolanda Yolanda Yo, Geraldine Geraldine Alejandra Alejandra Leysi Leysi Joana Leysi Fíjense Alma Bella Ahora sí Vamos a Que nos van a presentar el tema Atrévete Ya, que tiemblen Ya, señora Por favor Usted tápele los ojos a su marido Tápele los ojos a su marido Con ustedes Alma Bella Atrévete Un aplauso fuerte Alma Bella Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tu amor es el primero Atrévete a negar que esta noche cuando la gente moría Borracho de pasión me juraste que nunca me olvidaría Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar vida mía, el amor que te he brindado Ayer dijiste no quiero verte, y de noche ni de día Yo te contesté que no mientas, tú no quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Alba Bella La pierna, la pierna ¿Cómo es la pierna? Pongan así Alba Bella Cuidado que con esos tacos te caes, hermana Un aplauso, aplausos Mira, yo recién veo Ven Lazy, ven acá Mira, 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 mira Quiero que veas las caras Mira, mira, hay gente No, es que hay gente que yo nunca he visto en mi vida Yo siempre vengo hace tres años acá a decirle a América de espectáculo No sé quiénes serán esos pelados, esos barbones que están ahí Pero a las chicas no, ya solo queremos saber algo ¿Qué tal le pareció a Federico? Porque la verdad no sabía Federico, ven por favor Ya lo tenemos en vivo y en directo, eh No, Federico, ven por favor, vengo Te cuento, Joanita, que siempre le hemos enviado saludos No, qué lindo Siempre le hemos enviado saludos Pero no me agarras Dios mío, pero queremos saber ¿Te gustó el baile de las chicas del Margarita de Federico? Pero arrímate un poco Cantó, pero no vi del todo bien Así que creo que una repetición Ah, ya Qué viva Nuevamente Estoy muy ciego Lazy, ¿cómo va el tema de la bandera? ¿Cómo va? El tema de la bandera seguimos en proceso Estamos con Daisy Santaneda Llevándola de la mejor manera también Y nada, esperamos, confiamos mucho en la justicia Y sabemos que, bueno, que esperamos Esperamos simplemente que esto salga Que de una vez ya dé una determinación Y salga este problema ya Ya Y ahora decían que Yolanda Tú también te ibas a ir del grupo De la agrupación No, para nada Para nada No, no, no Yo no me puedo ir De donde realmente he nacido No, realmente Yo solamente me tomé mis vacaciones Pero ya estoy aquí con todas las chicas Porque Almabella no puede desarmarse Porque somos las 5 y 6 No, mamá ¿Cómo que Almabella se va a desarmar? Eso no Claro ¿Se arma bien? Decían así, pero no Y más bien, si quieren contratarnos Sí, eso A ver No se olviden de marcar el 996346010 O al Nextel 829-0506 Claro que sí También te abres la página web www.almabellaperu.com ¿Ah, tiene una página web? Claro que sí Todo con todo Costa Rica, los Estados Unidos Hay videos, también están las fechas De los contratos y todo Bueno, chicas Yolanda, y para que mantengas Una mejor sonrisa Te invitamos también a la clínica dental Oro de ¿Qué? ¿Qué? Con Enrique Gutiérrez Claro que sí Nos vamos Nos tenemos que ir Sí Bailando con Federico Bailando con Federico ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, nos vamos bailando Ya, chau gente Nos vemos mañana Mira, gracias Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueves Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que no vas, no vas, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueves